Vamos a entrar ya con nuestros entrevistados del día. Se acaba de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Canifarma, que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, un sector que pues tiene muchísimos retos por delante y vamos a platicar con Rafael Gual, el director general de la Canifarma. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Quiero saludarte, Darío. Muy buenas tardes. Igualmente, Rafael, ¿cómo estuvo esta Asamblea? ¿Cuál fue el tema central que se estuvo abordando? Mira, mi querido Darío, esta fue una asamblea protocolaria para ratificar a la presidencia Miguel Lombera González. Tuvimos la fortuna de tener en la Asamblea tanto a la Secretaria de Economía como al Secretario de Salud, cosa que no se había dado desde 2018. Así es que pues estamos de clase en este que, la verdad, es una asamblea muy concurrida, con muy buenos mensajes, tanto por la Secretaría de Economía como por el Secretario de Salud. Rafael, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rafael, coméntanos... Yo quiero saludarte. Gracias, Rafael. Rafael, coméntanos, ¿cuáles son ahorita los retos a los que se deberá, digamos, que enfrentar el sector y, por supuesto, el nuevo presidente de Canifarma? Mira, los retos son prácticamente los mismos que teníamos desde el principio del sueño. O sea, nuestra principal función es surgir de medicamentos a la población. Estamos en conversaciones con, obviamente, el Insabi, con la UNOPS, para buscar las mejores condiciones en que se dé el abasto de medicamentos. Y con la Secretaría de Economía estamos en el diálogo de Ejecutivo de alto nivel para buscar precisamente una correlación fructuosa en una, digamos, un fortalecimiento de la cuestión regional con Estados Unidos y Canadá en un tema del abasto de medicamentos, dependiendo en menor medida de China y de la India. ¿Qué fue lo que les dijeron a los representantes de la industria farmacéutica, los dos secretarios que tuvieron como invitados en esta asamblea? Mira, yo creo que rescatable, desde luego, los dos mensajes. Pero digo, por parte del Secretario de Salud, el tema de colaboración con la industria farmacéutica, lo cual hemos buscado desde el principio de este septiembre. Yo creo que se abren ventanas de oportunidades importantes para esta colaboración. Y por parte de la Secretaría de Economía, pues este trabajo conjunto que se ha venido haciendo con el subsecretario, tanto con Luis María de la Mora, por supuesto, en el tema del DEAL, y también con Héctor Guerrero. Entonces, estamos trabajando en un programa donde podamos desarrollar una política industrial que permita no nada más el desarrollo de la industria, sino el abastecimiento oportuno de todos los medicamentos que requieren México. Claro. Rafael, ¿y qué avances se reportan en estos meses, en este primer trimestre que acaba de concluir, en torno a COFEPRIS, la relación con los laboratorios, y la cantidad enorme de trámites y expedientes que siguen ahí amontonándose en COFEPRIS? Sí, gracias, Rogelio, por la pregunta. La verdad es que hemos trabajado, todo ha estado con COFEPRIS. Hay mucho por avanzar. O sea, todavía tenemos rezago importante en la resolución de trámites. Pero yo creo que las acciones que se están tomando y que veremos en un futuro para disminuir este rezago con la digitalización de trámites y con una colaboración y una información que compartimos con ellos mes a mes, podríamos tener una buena expectativa de que los franceses que ahora están rezagados se puedan resolver. Rafael, ¿cómo cayó en la industria pues este anuncio o posicionamiento de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos con respecto al Insabi, que es uno de los proyectos o de las iniciativas estratégicas del gobierno del presidente López Obrador? En un reporte reciente, la U.S. Trade Commission pues habla sobre barreras potenciales al comercio exterior por parte de este instituto. Sí, yo te podría decir, Darío, que el tema es, a ver, las visitaciones tanto del Insabi como del OMS pues no han tenido la claridad que se debería tener como lo teníamos antes con otras visitaciones organizadas por el Seguro Social. Estamos trabajando en transparentar este tema y pues desde luego te digo, en este momento, por las condiciones en que se están llevando las adquisiciones, donde cerca del 82% del año pasado, por ejemplo, fueron las adquisiciones directas, que sí representa pues una situación de, yo te diría, de menor transparencia con respecto a lo que existía. Yo creo que ahí se refiere esta llamada de atención por parte de Estados Unidos. Rafael, también llamó mucho la atención esta semana pues que el canciller Marcelo Ebrard estuviera ahí en India precisamente con el tema de los laboratorios farmacéuticos. La idea del gobierno de la 4T al parecer pues es comprarles más medicinas a los laboratorios de India. Sí, Rogelio, yo creo que aquí es una mala concepción que se tiene de que hay, como lo hemos comentado en algunas ocasiones anteriores, almacenes llenos de medicamentos que pueden ser surtidos al día siguiente. Eso no existe en el mundo, o sea, ni en India, ni en China, ni en Francia, ni en España, ni en Inglaterra, ni en ningún país del mundo. La industria farmacéutica funciona a través de planeaciones. Lo hemos mencionado muchas veces, se requieren cuatro meses para la fabricación. La industria farmacéutica establecida en México es la más competitiva del mundo. Yo te diría, tenemos una planta industrial la más importante de América Latina. La verdad es que no se ha aprovechado ese potencial que tiene la industria farmacéutica en México. O sea, al ir a buscar a India no tiene ningún sentido si tienes una industria la más fuerte de América Latina aquí en México. De hecho, yo te podría decir, en las visitaciones de la UNOPS, pues el 94% en la primera visitación, el 97% en la segunda, fueron empresas establecidas en México. O sea, la verdad es que lo que se está buscando no es la solución. Tenemos una industria farmacéutica muy fuerte aquí en México, muy consolidada, de décadas. Yo te podría decir, algunos laboratorios tienen 80 años aquí en México y que pueden perfectamente abastecer todo el mercado nacional, como lo hemos hecho durante décadas. Rafael, ¿cómo ha afectado el abasto de medicamentos, la creación de inventarios por parte de los laboratorios agrupados en Canifarma por las interrupciones que ha habido en la cadena de suministros, por los problemas de tipo logístico, todos relacionados con estas disrupciones que se están viviendo en el mundo por el COVID, por la pandemia, básicamente, de todo lo que proviene de Asia? Sí, desde luego. O sea, digo, a eso no nos podemos ultraer. Desde luego que hay problemas logísticos, pero todo eso se resuelve, mi querido Darío, con planeación. Si pudiéramos tener una planeación adecuada, podríamos tener la posibilidad de tener ese abasto de insumos de APIC necesario en México y lo que te comento, o sea, a través del diálogo ejecutivo de alto nivel, estamos tratando de impulsar una industria farmaclínica para defender menos del exterior, en ese sentido, y poder tener, aquí tenemos una industria química importante que podría, en un momento dado, poder tener nuevamente esta capacidad de abastecer los principios activos que requiere la industria farmacéutica. Sin embargo, como lo menciono, en ese momento, dadas las condiciones del mundo, no digo de México, donde tenemos, estamos enfrentando problemas logísticos, efectivamente, de transportar los principios activos, ya no digas de fabricarlos, pues con una planeación podríamos tener una planeación adecuada, quiero decir, podríamos tener esa posibilidad sin ningún problema. Pues Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, siempre es un gusto platicar contigo, gracias por la entrevista. Igualmente, mi querido Barrio Rogelio, un gusto elevarlo, carmos. Buenas tardes. Gracias, Rafael. Muy buenas tardes.